Esto es Tierra y Más La Tierra está flotando acá En medio de su estomar La barria se expande más Y no parará No te voy 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 Pero de esperanza ven Con tu sangre se cobrará Estos huevos están Flotando en el mar Por tu ambición No deberé cambiar Por ti por lo que vendrá Hoy es el momento De recuperar Nuestro derecho a mi fin Como ayer Mi fin De la tierra y el mar Encontraré Las respuestas Cuando al navegar Recordar Como mis ancestros se hallen Libres De la tierra y el mar Encontraré Encontraré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video